Cuba, Japón, Estados Unidos, China. Llevo años llenando mi maleta de experiencias alrededor del mundo. He explorado algunos de los lugares más espectaculares del planeta. Aunque África siempre ha sido mi asignatura pendiente, hasta hoy. Soy Miguel y nací en Zaragoza de hace 28 años. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Adrián? Encantado de conocerte. Bienvenidos a esta naturaleza Keniata. Bueno, ya lo vemos que aquí frondosidad no falta por ningún sitio. Sí, sí, es que estamos muy cerca del National Park. No sé si venís con las pilas cargadas para un día intenso. Sí, sí, aquí hay que venir con las pilas cargadas. ¿Qué te trae este lado del mundo? La verdad que he estado viajando mucho por algún país, América, Asia, etcétera, pero en África no había esto todavía y es una asignatura que tengo aquí pendiente y me ha gustado este país. Y apuntaste el dedo en el mapa y dijiste Kenia. Dijiste aquí, Kenia. Bueno, ¿qué os parece un safari por aquí por Kenia? Nos parece estupendo, Miguel. Sí. Pues nada, hemos quedado aquí con un amigo mío, ¿vale? Con Josep, que está aquí, nos va a hacer de guía. ¿Cómo estás? Muy buenas, Josep. ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo básicamente soy guía, llevo ya 16 años en África y digamos lo que trabajo para una empresa que se llama Kananga, realizando viajes que pretenden ser una combinación entre la aventura y la relación con la vida real de lo que es África, para que la gente se salga con pocos estereotipos con respecto a los que tienen cuando vengan. Él nos ha propuesto un safari, tú eres guía. Tenemos todos los elementos. Tenemos el Nairobi National Park aquí al lado, o sea que vamos a ver qué nos ofrece de sí la jornada y espero que veamos muchos animales. Estupendo, vámonos. Vamos allá. El tema de los safaris es un reclamo turístico de toda África, ¿verdad? Es el principal reclamo. La gente cuando viene a África básicamente viene por los animales. África tiene muchas cosas que ofrecer, tiene la parte humana que mucha gente desconoce y tiene la parte histórica también. ¿Tú cuánto tiempo llegas en África, Josep? Pues básicamente de 16 años. ¿Y de dónde eres? Pues soy de un pueblecito de Lleida, no muy lejos de Aragón. Me acuerdo de la docente de haber estado muchas veces en Fraga, en la Florida 135, en Binéfar, en discotequillas de esas que hay por ahí. Oye, pues tiene un buen currículum aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí que conoce nuestra tierra, sí. Nada más entrar al parque ya nos hemos encontrado un buen puñado de fauna, ¿no? Bastantes aves, había ahí gansos egipcios, había ibis sagrados, teníamos cocodrilos que estaban básicamente calentándose porque tienen sangre fría. Y ahí por el fondo estaban las gacelas de Gran, bastantes antílopes que hemos visto que estaban, digámoslo, en periodo de semicelo. El National Park cuenta con más de 80 especies de mamíferos y más de 500 especies de aves. ¿Cuesta algo entrar a este parque nacional? Son 40 euros por persona, tiene alrededor de 120.000 visitas al año. Este parque es el sexto más visitado de Kenia, más importante. En el país hay 23 parques nacionales y 28 reservas de protección estatal. ¿Y es grande el parque? Sí, bueno, a ver, dentro de lo que es África, igual para ellos no es muy grande, tiene más de 115 kilómetros cuadrados de superficie, que para que nos hagamos una idea nosotros también, podría equivaler al municipio completo de Quinto de Ebro. Mientras me dices esto, están aquí las jirafas tranquilas y la merendando, ¿eh? Como no se les oye, además. Anatómicamente, desde luego, es un portento de la naturaleza, ¿no? Como que es el único animal que ha sabido adaptarse a comer en altura y específicamente, mayoritariamente, acacia. No creo que estas que veis aquí pesen más de 1.500 kilos, 1.600 kilos. Ya vale. Además, la jirafa es el ruimente más pesado del mundo y el más alto. Hasta 7 metros de altura. Esto que nos hemos encontrado aquí es un paso de cebra, ¿verdad? Exactamente. Su particularidad está en su diseño, ¿no? Tiene que ver con dos razones principales. Una, para poder camuflarse y hay que entender que muchos de los depredadores solo ven en blanco y negro. Y la segunda, para poder graduar la temperatura corporal, que es el principal problema que tienen los animales en este entorno de sabana. Como podéis ver, al fondo está la capital Nairobi, con lo cual queda perfectamente el paso de cebra este que tenemos aquí. Veo mucho coche por aquí. Tiene también, en parte, la problemática de que está muy cercano a la ciudad. Estamos como a 7 kilómetros. Y eso, bueno, tiene también consecuencias de vertientes contaminantes, toda la infraestructura de carreteras. Esto que tenemos aquí es un buen puñado de avestruces, ¿no? La verdad es que sí. Es un grupo inusualmente grande para este parque. Ahí tienes como el macho está intentando impresionar al otro macho. Postureo, ¿no? Para intentar seducir a las hembras. Y este de aquí, básicamente, para marcarle el espacio a este macho de aquí. Esto es lo más parecido a un sábado por la noche en una discoteca, ¿verdad? Lo más parecido a las chicas, pero el sábado noche en Nairobi, ¿eh? ¿Dónde hemos llegado ahora, Miguel? Bueno, pues estamos aquí ahora en el orfanato de elefantes. Es un proyecto pionero en África que se hizo, bueno, a partir del año 46 para rescatar, sobre todo, a las crías de elefantes que habían, por parte de los furtivos, habían matado a sus madres. Un tema también muy relacionado con el tráfico de marfil. En el mercado negro, un kilo, por ejemplo, de marfil, que es el principal motivo por el que tienen estos problemas, te va a salir unos 2.000 dólares. ¿800 euros? Sí, 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 efectivamente. De hecho, hay una ley en trámite que está votada, por la cual se va a aplicar pena de muerte para cualquier ciudadano que mate un animal que está en peligro de extinción. Y se extiende también a los rinocerontes, que son, digamos, el segundo animal más amenazado conjuntamente con los elefantes, ¿no? Ves, estos señores de aquí de verde, que están con ellos, son los cuidadores. Duermen con ellos, hacen mucha vida con ellos, les dan también de ellos de beber la leche. Y de esa forma crean un vínculo materno que, bueno, les permite tener más contacto con ellos, porque estos animales, cuando llegan al orfanato, son muy agresivos. Estos animales, cuando nacen, tienen 80 kilos ya. En este momento lo que está haciendo es espolvorearse esta tierra volcánica que veis aquí. Fíjate el baño de polvo que se está tirando, siempre de abajo para arriba, que les sirve básicamente para protegerse de los rayos uva. Y además, contra los parásitos. Por eso tiene el color rojizo que estáis viendo ahí. Su color natural no es este rojizo, el color natural es un color gris. Es la primera vez que tocas un elefante. Pues sí, la verdad que sí. ¿Son animales rápidos? Sí, consigue llegar a una velocidad aproximadamente de 40 kilómetros por hora. Tenemos en cuenta que el, digamos, lo record man mundial de 100 metros lisos, o sea, en vol, corre a 35 kilómetros por hora, pues ya te puedes imaginar la sensación que puedes tener viendo un elefante viniendo hacia ti. Miguel, estoy escuchando por aquí hablar español a este hombre con este pedazo de cámara. ¿Qué tal? Sí, parece que sí. Eres español, como estoy oyendo, ¿no? ¿De dónde eres? De Madrid. Estamos un grupo de españoles que hemos venido a una visita por Kenia. ¿El resto de dónde sois? De Tudela. ¿De Tudela? Pues muy cerca de Aragón. Yo de Tarazona, nací en Tudela, pero mi familia es toda de Tarazona. ¿En serio? ¿De Tarazona? ¿Un maño aquí? Un mañito. ¿Y qué tal te está pareciendo la experiencia? Brutal. Hay mucha naturaleza, muchísimos animales. Para hacer fotografía, para conocer un poco más, es muy recomendable. Que vaya bien un viaje por Kenia. Que lo disfruten. ¡Aragoneses por el mundo! Ya hemos terminado nuestra aventura, ¿no? Sí. Es espectacular. Es un buen momento que hemos pasado juntos. Con un guía magnífico. Con los adoneses. Que disfrutéis mucho. Hasta pronto, Josep. Muchas gracias. Chao. Adiós. Pues hemos cambiado el parque natural por un parque de edificios, se podría decir, ¿no? Sí, esto es otra imagen de la ciudad. Es la zona más administrativa. Esta es Kenia Avenue, que se llama el primer presidente. Esto, como sabéis, es una antigua colonia británica. La estructura de las ciudades siempre era una retícula en la que tenías tu zona financiera, tu centro comercial, tu estructura de ciudad a la escala mínima. Luego los alrededores, bueno, se iban desarrollando en forma de suburbios. Justo en pleno centro de la zona financiera nos encontramos aquí, el Memorial Park. ¿Esto qué es? Aquí estaba la antigua embajada de Estados Unidos. Hasta el año 98, en el que hubo, bueno, un gran atentado. Murieron más de 200 personas, hubo más de 1.000 heridos. Fue el primer gesto de terrorismo de Al-Qaeda. El segundo gesto, de hecho, fue el atentado del 11S de las Torres Gemelas. Fue el siguiente atentado que hizo Al-Qaeda. ¿Y ahora el terrorismo sigue presente aquí en el país? Bueno, pues precisamente este año hubo un atentado en un complejo hotelero en el que murieron unas 20 personas. Tuvieron que evacuar todo el complejo. Es verdad que es un país que está, bueno, límite con Somalia, el sur de Sudán y, bueno, son países conflictivos. ¿Y ahora dónde está la embajada de Estados Unidos? Ahora la embajada de Estados Unidos está más hacia las afueras, una zona más protegida, con mayor seguridad. Y, bueno, como curiosidad, el expresidente de Estados Unidos, Obama, estuvo aquí hace 3 o 4 años. Su padre era keniata y, bueno, los keniatas, bueno, tienen una relación muy especial con Estados Unidos a consecuencia de esto. Vamos a cruzar ahora a lo keniata. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquí no hay vaso de cebra y hay que parar el tráfico. Aquí tienen que frenar, si no, no tienes como pasar. Pero lleva cuidado, Miguel. Cuando te vea tu madre cruzando... Aquí estamos. ¿Y toda esta gente que está aquí? Ellos están haciendo el reciclaje del cartón que desechan en el edificio. You get money from recycle. Les pagan una cantidad por ello y para reutilizar. La gente se gana la vida como puede, ¿no? Sí, parece que sí. Santi. Thank you. ¿Está toda la ciudad de Nobra? Sí. La mayoría son constructoras chinas, que, bueno, han traído sus empresas aquí, dan trabajo a la gente local. Están transformando la ciudad colonial británica en ciudades que imitan ya el estilo europeo. Pero es verdad que la empresa en sí son chinas, no son empresas locales. Y vemos también muchos hoteles de lujo, ¿no? Sí, y de hecho hemos conseguido que nos dejen acceder a la terraza, a la azotea de aquel de allí, que además resulta que tiene una de las mejores vistas de Nairobi. Miguel, ¿tú a qué te dedicabas? Yo soy arquitecto. ¿Tu primera impresión cuando has visitado esta ciudad? ¿Cuál ha sido? Mi impresión ha sido la doble cara de Nairobi. Edificios muy monumentales, pero luego el edificio de al lado puede ser posiblemente una casa en un estado muy deteriorado. Pues menudas vistas hay desde aquí, ¿no, Miguel? Sí. Tenemos aquí tres o cuatro torres que son las más altas de la ciudad, empezando por la torre de aquí. Es la Britain Tower. Esta es la más alta de la ciudad y la segunda más alta de África. Mide unos 200 metros porque tiene 32 plantas aproximadamente. Esta es la UAP, ¿vale? También es de oficinas. Es una torre bastante alta que compite bastante con la que hemos visto aquí. Por allí detrás tenemos otra que es la Prism. Es uno de los más modernos de la ciudad en el que se nota ya que, bueno, intentan hacerse un poco más europeos, digamos, en este sentido de urbanismo. Y yo creo que desde aquí podemos disfrutar probablemente de una de las mejores vistas. ¿Dónde hemos llegado ahora? Bueno, pues ahora estamos en la zona de Karen, ¿vale? Que es una de las zonas más adineras de la ciudad de Nairobi. Y es donde, bueno, antiguamente los colonos venían a vivir. Es una zona muy residencial, con grandes villas, de mayor lujo que en la ciudad. Yo no sé si habrás visto la película de Memonías de África. ¿Cómo no? Pues es un clásico del cine. Es un clásico del cine, exactamente. Pues estamos justo ahora aquí en la casa de Karen Brixen, que es la escritora danesa que inspiró esta película. De hecho, ahora mismo está convertido como museo a raíz de la película. Este fue uno de los escenarios de la película. Esto es una casa de estilo colonial, es de las pocas que quedan. Ellos lo que se dedicaban aquí era a cuidar un poco el cultivo que tenían aquí de café. Tienen unos jardines amplísimos, bastante bien cuidados, con el montengón enfrente y aquí una tranquilidad absoluta. Oye, hablando de vivir bien, ¿tú dónde vivías bien en Zaragoza? Yo en Zaragoza vivía en San Lamberto, Torres y San Lamberto. Y más tarde en la plaza de los sitios. ¿Cambia un poco el paisaje con respecto a esto? Poquito, poquito. Tenemos una plaza central ahí, pero no tiene nada que ver con esto, la verdad. ¿La historia que vimos en la peli era la historia real de la escritora? Así es. De hecho, fue interpretada por Meryl Streep y Robert Redford, que este segundo hacía del amante piloto que tuvo después de su matrimonio, que no duró demasiado tiempo porque él fallecía. Karen volvió finalmente a su tierra natal, que es en Dinamarca, en el 31. ¿Y esta señora de aquí? Esta es ella, Karen Brixen. Es una foto tomada aquí en su residencia. Era una persona muy cercana a las personas que tenía en servicio, que era gente local. Y es una de las cosas también que de alguna forma le salvó tras romper su matrimonio a los seis años de estar aquí, para poder tener todavía esas ganas de seguir con las plantaciones de café, seguir adelante y con la ayuda de estas personas. Bueno, vemos que a esto no le falta ni un solo detalle, Miguel, está aquí el clásico candelabro de aceite, ¿verdad? El clásico, sí, de su origen. Bueno, es verdad que parece aquí que tiene un truco. Tiene truco, esto tiene truco. Tiene truco. Tiene pilas, ¿eh? Ahí le meten las pilas, seguro. En el interior de la casa sí que se mantiene el mobiliario original. Esta que tenéis es la habitación. ¿Dónde está? La alfombra de León. Esta es la ropa de la película, la que llevaron Robert Redford y Bell Street. Y aquí está ella, era muy elegante, ¿eh? Llevan unos atuendos bastante ad hoc. Y es tu talla, ¿eh? ¿Te la puedes probar en un momento? Me hago un cambio aquí y vemos como... Se nos ha hecho de noche. ¿Y dónde nos has traído? Pues mira, hemos venido a cenar al Carnivore, que es uno de los restaurantes más conocidos aquí de Nairobi. De hecho, llegó a ser uno de los 50 más importantes del mundo. Y por el nombre puedo intuir lo que se sirve aquí, ¿no? Si te refieres a carne, sí. El plato tradicional de aquí en Kenia es el niyama choma, que es carne asada en su ajili. Bueno, la que tiene montada aquí, ¿no, Miguel? ¿Has visto? No, es todo ya ni en la actual del pez de Zaragoza. Mira, aquí es donde hacen toda la variedad de las carnes. Tenemos aquí al chef. Hello, good night. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienen avestruces también. Hacen carne avestruz. Bueno, y esto de aquí son las espadas Masai, que es donde insertan la carne y luego lo sirven en platos de hierro fundido. ¿Es peligroso? Yes. Te pido como una vez estás cabreado y, oye, ¿cuántas horas estás aquí al día? Two, two, three. Two, two, three hours. Only. Lo justo para soportar el calor, yo creo. Aquí los vegetarianos yo creo que se van con un poco de hambre, ¿no? Tienen una opción vegetariana también, que hacen aquí en el grill, para poder dar servicio a todo tipo de clientes. ¡Pues está lleno el restaurante, eh! ¿Cuánta gente cabe aquí? Pues unas 350 personas tienen capacidad. Son alrededor de 300 empleados, unos 1.000 clientes al día. Estoy oyendo por aquí hablar español. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está la carne? Muy buenas. ¿De dónde sois? De muchas partes. Ah, de muchas partes. Oye, ¿por qué habéis venido a este restaurante? Nos la ha recomendado un amigo. Ha estado por aquí viviendo unos meses y nos ha dicho que es el mejor sitio para comer carne en toda opinión. ¿Qué habéis pedido de comer? Pues nos acaban de poner cocodrilo. ¿Cocodrilo? Una pinta muy buena. ¿Es la mejor, seguro? Sí, sí, sí. Por ahora sí. ¿Te apetece intentarlo también? Hombre, lo del cocodrilo no me suena a ver. Se ve jugosa, ¿no? Por lo menos. Parece jugosa, sí, a él. ¿Cómo lo ves? A mí me sabe a pollo. ¿Te sabe a pollo? Como todas las carnes raras. Parece pollo, sí. ¿Ves? Oye, estoy escuchando música por ahí de fondo. ¿Esto por qué es? Sí, son cumpleaños porque mucha gente viene aquí a celebrar sus cumpleaños porque montan bastante espectáculo. La gente que está aquí en el servicio, sobre todo con música de Kenia, del país. Bueno, Miguel, te vamos a dejar con un auto de chico, fiesto, ¿no? Aquí estamos, sí, con una fiesta a tope, aquí. Bueno, pues ha sido un placer. Espero verte muy pronto por aquí por Zaragoza. Seguro que sí. Nos veremos a la vuelta. ¡Hasta pronto! Hasta luego.